¿Recuerdas la última vez en la que no te atreviste a hacer algo? ¿Dudaste? ¿Sabías que esos momentos en los que evitas enfrentarte a tus miedos... ...esos momentos son los que definen tus límites? Si no lo haces ahora, ¿cuándo? Si no eliges este momento, ¿crees sinceramente que las cosas van a ser mejores y más fáciles dentro de un año? Solemos esperar a que la situación cambie, a esperar al momento adecuado. Pero créeme... ...ese momento no llegará. Ese momento que estás esperando es este preciso instante. Atrévete y lánzate.